...por la UCR acaban de aprobar BEMU para la provincia. Así es, como lo dijimos también a Cámara, es un día histórico para entrar a la legislatura y para la provincia. Estamos hoy aprobando el modelo de estudiación en toda la provincia. Hoy es una de las necesidades que se había generado, sobre todo cuando salíamos al interior y veíamos las necesidades de los chicos y las imposibilidades de tener el acceso a la educación. Me parece que esta es una de las medidas que hoy vuelve a generar la inclusión, vuelve a generar accesibilidad a la educación y vuelve a generar también las oportunidades de crecimiento para los jóvenes de toda la provincia. ¿Cuándo va a empezar a implementarse? La implementación se la va a hacer, a partir de la ley, tiene 80 días para la implementación. A partir de eso, el Ejecutivo generará las instituciones necesarias para poder lograr la implementación. Yo creo que va a estar a partir de febrero, ya va a empezar la implementación para el armado de toda la estructura, de lo que va a ser la generación de certificados y de CAMER para toda la provincia, los jóvenes de toda la provincia que quieran en el sede de la educación. Y que seguramente van a ser muchos. Como les decía, nosotros en Jujuy tenemos la totalidad de los jóvenes. Y que hoy están en las escuelas secundarias, solamente el 20% accede a niveles superiores de educación, que eso tiene que ver también con la precariedad de las economías del interior. Tiene que ver también con las distancias. Y que esto es un paso más a poder darle la accesibilidad y que puedan lograr tener educación como corresponde y puedan acceder a la educación, sobre todo en niveles superiores. ¿El sistema va a ser el mismo que se venía implementando aquí en la capital? Yo calculo que sí. Vamos a tomar seguramente como ejemplo, o el Ejecutivo lo hará como ejemplo, porque ha sido un sistema que ha funcionado muy bien, un sistema con mucha tecnología, con una gran transparencia. Entonces, me parece que va a ser sistema parecido, donde, como decíamos anteriormente, va a garantizar la transparencia del carnet sin intermediarios, con solamente trámites personales individualizados y en donde el Estado le garantice el acceso, como te decía anteriormente, a la educación. Para todos los niveles. Para todos los niveles, así es. ¿Qué significado tiene para la juventud radical, como presidente de la juventud, que tenga lugar ahora en la provincia? Pero yo creo que más que contento, nosotros hemos impulsado el boleto muchos años seguidos en donde hemos planteado la necesidad de esta política pública y hoy esta oportunidad que nos da el Ejecutivo al presentar también ya la iniciativa del Ejecutivo y que obviamente un militante de un espacio político que habíamos luchado tanto para lograr esto, hoy es una alegría enorme y un gran orgullo de poder decir que ya tenemos el boleto y que ya tiene la valencia.